... Piolín, con este nuevo proyecto de una plaza en honor a Cura Brochero, ¿de qué se va a tratar este espacio? Bueno, el grupo que integro, junto con otros amigos, que somos los seguidores solidarios de la obra brocheriana, perteneciente a la parroquia Cristo Rey, nos hemos tomado la inmensa y grata tarea de, en alguna medida, homenajear al Cura Brochero con un espacio público, una plaza. Llevamos la inquietud a la municipalidad, acogieron la idea favorablemente y nos han cedido este espacio sobre el que estamos ahora y que ya estamos trabajando un grupo de personas en el anteproyecto. Esto quiere, como dije recién, homenajear lo que fue la obra de Brochero. Y además va a servir para un embellecimiento también del espacio público, porque esto va a tener el carácter justamente de eso, de un espacio público, no de una plaza simple y común, porque va a ser, si se quiere, didáctica, vamos a proyectarlo de tal manera que tenga distintas estaciones donde vayamos contando lo que fue la obra y los aspectos salientes de toda la vida del Cura Brochero. Tenemos una buena acogida a la idea, desde el que acogió la idea en cuanto al trabajo profesional del anteproyecto, que fue el arquitecto Acapone, él desinteresadamente nos proyecta de todo el trabajo, de toda la idea gratuitamente. Hay un señor ya con nosotros que es del Cerro Colorado, conocido nuestro proyecto el fin de semana pasada que estuvimos en Cura Brochero haciendo una reunión allá de Brocheriano. Yo presenté todo este proyecto, empezamos ya desde ahí a tirar la manga, porque todo esto no lo podemos hacer nosotros con nuestros fondos, escasos que son, va a requerir la colaboración de todo el pueblo. Y este señor espontáneamente se levanta y se presenta y me dice, bueno, yo me acabo de enterar de esto, yo ofrezco mi profesión, es el trabajo de colocador de piedra, pica pedrero, que no es un trabajo muy sencillo. Yo ofrezco gratuitamente mi mano de obra para todo lo que haga falta hacer en ese aspecto, muy significativo, porque es de parte de un brocheriano y de alguien muy allegado a nuestro grupo, así que estamos trabajando con eso, vamos a lanzar una serie de bonos a adhesión, bonos a contribución, no vamos a rifar nada, vamos a pedir la colaboración, va a haber bonos de 20 pesos, de 50, de 100, de 1000, para que todo el mundo colabore en la medida en que sea posible. La cooperativa de obra nos ha ya dicho que sí, ya nos van a dar todo el cemento que haga falta, por supuesto la municipalidad va a poner todo lo suyo. También el lugar va a tener como destacado la escultura que se va a hacer a Cura Brochera. Esto va a llevar una escultura que acá ustedes la están viendo, que si Dios quiere ya estamos por lo menos de palabra arreglado con este escultor, el señor Cuello de Villa Casubi, o sea que va a ser un hermoso espacio, va a quedar, y un merecido homenaje al que ahora nosotros, este paseo o esta plaza se va a llamar Cura Brochero, no Beato, en honor al Beato, y en una de esas cuando lo inauguremos ya es santo, porque pensamos y nos hemos tomado como meta inaugurarlo el 16 de marzo del año que viene, el que pueda poner 10 pesos, que ponga 10 pesos, que pueda poner 20, podrá 20, nosotros lo vamos a encargar de administrarlo junto con los fondos que ya tenemos, provenientes de todas las actividades que hemos hecho, va a quedar plasmado aquí en esta obra que creemos que es necesaria y es meritoria.